¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alberto Díaz de León. Quiero empezar una serie de videos en donde voy a tratar varios temas. Yo seguiré subiendo contenido de calidad y sobre todo que a ustedes les sirva y directo. Entonces, vámonos por el primer tip. Vamos a escuchar una producción que hace poco realicé para mi amigo Gabriel Mendoza, muy buen compositor. Yo no iba a eso, te lo puedo jurar. Fue un impulso ciego y no pude frenar. Ok, el contexto era nada más para que escucharan algo de lo de la canción. Y lo que quiero mostrarles como tip es que, no sé si les ha pasado, que estoy seguro que sí cuando editan, que cuando tienen un instrumento, por ejemplo este, en donde hay notas largas, por ejemplo esta nota, esta que vemos aquí, se fijan que no para, ¿verdad? Se come como no sé cuántos tiempos, pero son bastantes. Bueno, cuando ustedes quieren escuchar o quieren editar esta parte, por ejemplo, vamos a ponerle un solo. Ahí estamos escuchando. Voy a mutear esas que están aquí en medio para que se entienda un poquito mejor lo que quiero mostrarles. Para editar necesitamos, y que bueno, editar y queremos que se escuche este sonido, pues lo que tenemos que hacer es empezar donde empieza el evento, ¿verdad? Por ejemplo aquí. Pero, ¿qué tal que queremos empezar acá? Ya nos escucha. Y es un problema porque si queremos editar en esta parte, por ejemplo aquí en el 53, tenemos que empezar a fuerza acá, en donde empieza el sonido. Si queremos editar escuchando ese sonido. Entonces les voy a dar la solución a este problema para que ustedes puedan editar, por ejemplo poniendo aquí en el 51, en el 53, el cursor y que ustedes le den play, que se escuche. Bueno, para eso nos vamos a ir aquí a archivo. Nos vamos a ir a ajustes del proyecto. Si me van siguiendo aquí ajustes del proyecto, nos vamos a bajar hasta donde dice MIDI, ¿ok? Y aquí en esta ventana de ajustes del proyecto, nos vamos a ir aquí a captura. Y vamos a habilitar estas opciones. Aquí esta que dice nota, vamos a habilitarla. Y le vamos a poner también habilitado el sostenido, ¿ok? Y otra opción acá abajo, que es esta que dice capturar en salto de ciclo, también la vamos a activar para que haga un ciclo. Y es cuando vamos a poder escuchar nuestras notas, nuestros eventos, en el momento en el que nosotros decidamos, ¿no? Vamos a activar estos dos, cerramos. Y vamos a escuchar. Eso es lógico que se escucha, ¿no? Porque empieza, pero ¿qué tal que empezamos aquí? ¿Eres amigos? Eso es para que ustedes puedan editar en el momento que ustedes quieran y que puedan, si ustedes tienen acá más instrumentos con esas mismas características, puedan editar en el momento en que ustedes quieran. Este es el tip de hoy, amigos. Soy Alberto Díaz de León. Espero que les haya gustado. Ayúdenme con estos, con esta nueva forma de darles los tips directamente, apoyándome con una manita arriba, compartiendo. Y nos vemos en una próxima. Saludos.